Hola, hola amigos, ¿cómo están? Saludos y bienvenidos a este nuevo video, a este rápido video donde comentarán ahí abajo en el título, voy a cerrando muy rápidamente los resultados, el review de mi parte, para todos ustedes, mis opiniones de lo que acaba de pasar en el Monday Night Rock que acaba de terminar, hoy 9 de julio, obviamente la edición de este día, y el segundo lunes del mes, prácticamente del show rojo, la última parada, camino a Extreme Rules que será el domingo, ya nuevamente otro pay per view, como pasa el tiempo, ya si nada, estábamos en Money in the Bank, y pues ya también finalizando el mundial de Rusia, el domingo también la final, y pues el domingo la marca roja y la marca azul combinados para Extreme Rules, y pues vamos a entrarle con todo a este show de Raw, que me pareció buen show, la verdad que hay que tener sus opiniones, pero a mi gusto, o a mi juicio fue buen show, a mi me gustó, mucho mejor que el de la semana pasada, eso sí, creo que tuvo más sentido y me pareció un show interesante, no tampoco 5 estrellas, pero sí fue bueno, y a mi me gustó, en el opener pues tenemos un careo ahí entre Roman Reigns y Bobby Lashley, se lo vieron, luego sale Roman Reigns de Big Dog, el perro mayor ahí al ring, una promo corta, luego sale Lashley, el superman negro, y se empiezan a atacar sin mediar palabra, con Kurt Angle y el algo así en Corbin ahí en el tirantrón, en la zona de la rampa, y pues empiezan a dar duro Reigns y Lashley, y pues Kurt Angle manda todo el roster de Raw prácticamente a que lo separen, un segmento muy similar al que tuvieron en su momento Triple H y Brock Lesnar, Triple H y Undertaker en su momento, también lo tuvo este segmento John Cena con Brock Lesnar, el mismo Goldberg con Lesnar, y bueno, este segmento lo hemos visto en algunas rivalidades interesantes a través de la historia, a mi juicio este segmento fue bien llevado, a mi me gustó, duró un poquito exagerado en cuanto al ataque y al, digamos, se le zafaban muy fácil a los luchadores, sobre todo Lashley, pero creo que el segmento fue bien llevado, y aunque lo utilizan o lo han utilizado en muchas ocasiones, creo que esta vez no fue tan malo, lo supieron llevar el, el, Roman Reigns lanzándose desde adentro hacia afuera del ring, con ese tope volador por encima de la tercera, creo que le subió el plus, la gente lo corrió bien, a bucheos y apoyo para Roman Reigns, la verdad, y con Lashley también igual, inclusive la gente más conectada con Roman y con Lashley pues no reaccionaban mucho, pero creo que el segmento lo supieron llevar, a mi no me pareció tan malo, no fue flojo, a mi me gustó el segmento, calentando la rivalidad creo que puede ser interesante, y también pues camino a lo que será Summer Slam, pero obviamente la primera parada, camino a Extreme Rules, a mi me pareció con el segmento, perdón, fue bueno, es mi opinión, ustedes tengan la suya, pero creo que cumplieron su cometido, y aunque es un segmento que lo hemos visto, a mi me gustó, y pues calienta motores para el domingo, Roman Reigns contra Bobby Lashley, vamos a ver que pasa, una lucha cerrada, pasamos a la primera lucha de la noche como tal, el opener, y pues tenemos una lucha mixta entre mujeres, en la que la diosa y campeona Alexa Bliss, la hermosa Alexa Bliss, haciendo equipo con otra hermosa Mickie James, enfrentando a la fuerza irresistible Nia Jax, y a Nati, Natalia, la chica de la dinastía Haro, una lucha también interesante, creo que fue un buen opener, les dieron buena cantidad de tiempo, después de lo que fue el segmento entre Roman y Lashley, que abarcó gran parte de la primera media hora más o menos, esa lucha le dieron por ahí 15-20 minutos también, creo que le dieron buena duración, y al final pues, un buen desarrollo entre las cuatro, me parece bien, Mickie ya sabemos, la calidad que tienen Rin y las otras cuatro también, Natalia también es calidad en Rin, Alexa y Nia un poco más bajo, pero ya sabemos que las cuatro tienen con qué, y pues al final cerca Alexa y Mickie a llevarse la victoria, pero después, o al final, con la ayuda de Natalia, Nia Jax, se lleva la victoria sobre Mickie, pues prácticamente Nia Jax y Natalia se llevan la victoria, ya calientan motores para su lucha de Extreme Rules, precisamente un combate de reglas extremas, entre Nia Jax y Alexa Bliss por el título, luego de que Alexa canjeara y se convirtiera en campeona, ya saben todo ese rollo, y pues después del combate, de la victoria de Nia y Natalia, Alexa Bliss ataca con un palo de Kendo a Nia, también a Nati, Mickie ya insuera del panorama, pero Nia Jax reacciona, estalla el palo de Kendo y le va a dar con toda Alexa, Alexa y Mickie salen corriendo, y aunque Alexa le pegó con los palos de Kendo, pues se marcha porque Nia Jax resucita, prácticamente reacciona y queda de pie en el ring, la fuerza irresistible, con Alexa Bliss mirando de lejos, y pues también me pareció ese saborcito interesante, intriga, para el domingo creo que fue bueno, vamos a ver qué pasa en otra lucha que está cerrada, y pues tienen que estar ahí conectados con las predicciones, el día de mañana, también con SmackDown, y pues ya sabemos, y ustedes ya saben, pásense por el canal para mis predicciones, creo que me pareció interesante al final, pues Nia Jax y Natalia se llevan la victoria, con Nia Jax triunfante, pasamos a la segunda lucha de la noche, una lucha que me pareció interesante, entre Mojo Reilly y No Way Jose, pensé que iba a ser una basofia, les dieron un poquito menos de 10 minutos, pero creo que fue interesante, a mí no me pareció tan mala, incluso la gente estuvo metida, y no fue malo, la verdad me sorprendió entre los dos, creo que pusieron buen performance, pueden por ahí meterlos al kickoff de Extreme Rules, por qué no, puede ser, pero creo que me sorprendieron, buen performance, con ese estilo rápido de Mojo Reilly, pues No Way Jose más o menos, a mí No Way Jose nunca me ha gustado, como tal en Chin Ring, ni en NXT, Mojo Reilly más o menos, cuando estaban de Hybris con Zack Ryder, creo que hacían buen equipo, y este cambio a rudo, entre comillas de Reilly, por fin tiene algo de relevancia, y la lucha la verdad me sorprendió, no fue del otro mundo, pero sí fue interesante, se vieron bien los dos, y al final es Mojo Reilly el que se lleva la victoria, vamos a ver si es que eso continúa, y como les digo, la meten el domingo en Extreme Rules, en el kickoff por ahí, o vamos a ver qué es lo que hacen, al final Mojo Reilly se lleva la victoria, luego un segmento corto ahí, sale Seth Rollins al ring, da una promo, se empiezan, luego llega Sigler y Drew, y pues Rollins se empieza a burlar de Drew, y se empiezan ahí prácticamente a tirar con el micro, pullazos por decirlo así, y pues al final van a atacar entre Sigler y Drew, a Seth, Seth se les escapa del ring, y pues más adelante en el main event tendríamos una lucha entre ellos, pactada por Kurang, con una estipulación especial, en el caso de Drew, luego pasamos a la tercera lucha de la noche, Bo Dallas con Kuris Axel, B-Team enfrentando a Matt Harry, acompañado de Brett Wyatt, Delictis Awards, una lucha también normal, de las que han tenido ellos, eso fue un poquitico baja, pero nada del otro mundo normal, en el ritmo que puede dar Harry, que es lentísimo, pues al final es Bo Dallas, con alguna distracción ahí de Axel, ahí con su finisher estilo tornillo desde la tercera cuerda, 1, 2, 3, y Bo Dallas se lleva a la victoria, celebra como loco, con Axel, Axelmania prácticamente, y al B-Team con otra victoria, fuertes, invictos y sólidos, camino al domingo en Extreme Rules, vamos a ver si lo consiguen, pero después cuando estaban festejando, Harry y Wyatt se reponen, y los empiezan a masacrar, los atacan, y pues aunque se llevan la victoria, el segmento cierra, con los campeones triunfantes, y pues Dallas y Axel tirados en el suelo, pero con la victoria, en este caso de Bo Dallas, vamos a ver que pasa el domingo, en la cuarta lucha de la noche, Amber Moon, el eclipse lunar, se enfrentaba, perdón, a otra hermosa, bien angelical, en Liv Morgan, con ese papel de ruda, acompañada de Sarah Logan, de rollo de squat, recordemos que Ruby Ray tuvo una lesión, o sufrió una lesión legítima, en un house show, pero eso no ha aparecido, vamos a ver, si es de gravedad o que, han dicho mucho, pues aquí Moon, enfrentando a Liv Morgan, y como les decía, una princesita, Liv Morgan también es muy bella, una lucha también interesante, como la semana pasada, prácticamente una revancha, creo que no fue mala, han tenido química, esa lucha también, aunque fue rematch, prácticamente una lucha reciclada, no me pareció tan mala, a mi me gustó también, y pues al final, muy cerca, Liv Morgan de llevarse la victoria, muy flexible, pero es Ember Moon, con tremendo performance, que se le ve hasta a Ember Moon, desde NXT ya lo sabemos, por eso ascendió, vamos a ver qué pasa con ella, en un futuro, y al final, la chica del eclipse lunar, se lleva la victoria, la segunda, y le señala, sobre Liv Morgan, no han tenido química, en sus dos luchas, a mi me han gustado, y al final, pues Liv Morgan queda, frustrada y derrotada, junto a Zara Logan, de rollo de squat, en el ring, y Ember Moon, festejando, luego tenemos un segmento corto, con Rini Young, entrevistando a Finn Balor, y Bobby Roode, y pues pasamos así, a la quinta lucha de la noche, precisamente dos contra dos, en la que, el Constable Baron Corbin, o el Alguacil Baron Corbin, y Elias, con ese segmento de guitarra, a través de Elias, yo la verdad, ni me acordaba, que habían sido dos semanas, no más, innecesarios, esos segmentos de guitarra, pensé que ya nos habíamos librado, de eso, pero no, enfrentando a, The Glorious, Bobby Roode, y Finn Balor, dos contra dos, la lucha también normal, una cantidad de tiempo decente, la gente muy metida, más que todo, con los técnicos, obviamente, pero al final, son los rudos, Baron Corbin, se lleva la victoria, sobre Bobby Roode, pues al final, el equipo de Corbin, y Elias, se lleva la victoria, triunfan los rudos, celebran, y pues el domingo, en Extreme Rules, el Alguacil, se enfrentará a Finn Balor, una rivalidad, y tirada, lo pendejo y sin sentido, vamos a ver qué pasa, pero aquí, esta noche, Balor y Roode derrotados, y la victoria, para Baron Corbin, y Elias, luego nos anuncian, otra lucha, para Extreme Rules, será, Braun Strowman, enfrentando a Kevin Owens, en una Steel Cage Match, creo que tiene sentido, han tenido rivalidad, luego de Wrestlemania, con Sami Zayn, con Bobby Lash, ustedes lo saben, creo que puede ser un buen cierre, y esta estipulación, le da mucho, plus a la lucha, creo que es muy cantado, el resultado también, pero me parece buena, la estipulación, y puede ser, algo ahí, no tiene nada que hacer, con Braun Strowman, pero creo que en ese sentido, vaga la redundancia sentido, que cierran su rivalidad, con Kevin Owens, luego de los segmentos, que han tenido, y pues nos anuncian, Steel Cage Match, y nos anuncian también, las demás luchas, entre 9 y 10 más o menos, para Extreme Rules, y así pasamos, al Mine Event de la noche, la sexta de la noche, la semana pasada, tuvimos, también prácticamente 6 luchas, esta vez también, la sexta lucha de la noche, el Mine Event, en la que el arquitecto, Seth Rollins, se está enfrentando a, Drew McIntyre, tremendo performance, un talentazo, acompañado del campeón intercontinental, el flamante, Joe Goff, otro talentazo, Dove Seagler, de mis favoritos, como siempre, lo he dicho, ustedes lo saben, muy buena lucha, muy parejo Raw, la verdad, buenas luchas, algunas más bajitas, que otras, pero en términos generales, parejo, y esta lucha, muy interesante, se ve la calidad, que tienen estos dos, Rollins un talentazo, y Drew otro talentazo, con Seagler también, los tres, muy buenos talentos, y la lucha, pues de Dizzy y Sasson, la verdad, les dieron un poquito más, o más o menos 20 minutos, más o menos, muy buena lucha, la mejor de Raw, después de esa basofia, que habíamos tenido, de Mine Event, el Raw pasado, con el segmento, entre Strongman y Owens, aquí nos metió una buena lucha, y pues tener la estipulación especial, de que si Drew, McIntyre perdía, pues sería baneado, prácticamente, no podría acompañar a Seagler, en Extreme Rules, esa era la estipulación, si Rollins lograba ganar, al final no fue así, ustedes vieron el desarrollo, muy buen performance, muy cerca de llevarse la victoria, Rollins, Dizzy y Sasson, todo el mundo, Drew muy buen talento, y al final, Rollins cerca de llevarse la victoria, interfiere Seagler, lo ataca a Rollins, lo distrae, y con su super patadón a la cabeza, su nuevo finisher, yo le compraba más a Drew McIntyre, la DDT, la DDT Tornado, prácticamente, se veía muy bien, creo que me gustará, que la reinstaurara, o la reintegrara, como su finisher principal, pero pues tiene esta patada ahí, a la cabeza, también se ve interesante, puede ser una mezcla entre las dos, y al final, con su patada, 1, 2, 3, y Drew McIntyre, se lleva la victoria, y pues, confirma su participación, prácticamente, acompañando, a Dob Ziegler, y estará en Extreme Rules, en su esquina, en la lucha de 30 minutos, hombre de hierro, muy buena lucha, y así cierra, esta lucha, con la victoria de Drew McIntyre, Rollins, derrotado y confundido, en el ring, y pues Drew McIntyre, cargando a Ziegler, y con un buen performance, calentando motores, para la lucha, del domingo, y pues bueno, así cierra este Raw, una edición interesante, de Raw buena, no fue 5 estrellas, vuelvo y les repito, pero fue buena, a mí me gustó, entretenía, se pasó ligero, estaba haciendo una vuelta, y pues llegué, y lo vi, se me hizo que pasó muy rápido, ligero, y estuvo interesante, algunas cositas bajas, no puede ser todo perfecto, pero a mí me gustó, es mi opinión, díganme ustedes que opinan, cómo les latió este Raw, les gustó, no les gustó, síganse pasando por el canal, suscríbanse, y pues estén atentos, mañana, con el review, mis resultados de mi parte, para todos ustedes, de SmackDown Live, el review, y pues también conectados ahí, porque estaré subiendo, mis predicciones, de pronto el miércoles, las voy a estar subiendo, y es para que estén atentos, y pues nos estaremos viendo mañana, con el review, de SmackDown Live, también conectados, con las semifinales del mundial, y obviamente la final, el domingo, junto a Extreme Rules, nos vemos, chao.